Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas noches, una noche fresca aquí desde la playa de Gesa, listos para cubrir todo un evento, un encuentro solidario y social aquí en Palma de Mallorca. Este evento que mueve muchas agrupaciones, noche de fiesta, pero también de reivindicación social. Estamos aquí con Carlos Martini del Comité del Frente Unido de Inmigrantes. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Carlos, hablemos de la fiesta, del SOPAR de integración que se hizo en la playa de Gesa, el día 28 de agosto. Cuéntenos un poco del SOPAR. Bueno, el SOPAR se hizo básicamente para mostrar a la sociedad y a todo el conjunto que no solo tenemos una cara folclórica como se insiste en presentar al colectivo inmigrante con sus trajes típicos, con sus bailes, con su música o lo que sea, sino una cara mucho más reivindicativa, mucho más de contenido. Que los barrotes de las cárces se vuelvan de azúcar o se curven de piedad. Y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución, la verdadera revolución de color. ¿Qué es el Frente Unido de Inmigrantes? Bueno, el Frente Unido de Inmigrantes es un grupo de personas de diversas nacionalidades preocupadas por la problemática de la población inmigrada en especial. Nosotros reclamamos un poco la igualdad de derechos. O sea, nosotros no nos consideramos ciudadanos ni de tercera ni de segunda categoría. Queremos ser ciudadanos como cualquier otra persona. Estamos viviendo aquí en España y no tenemos ni los mismos derechos ni el mismo trato en muchas cuestiones. Mueve que nosotros participemos, nos involucremos y nos movilicemos. Irán de tomar a conciencia de los problemas que nos afectan a todos. No obstante, desde hace años hemos denunciado que desde la Administración Sanitaria no siempre se respetan algunos derechos legalmente reconocidos entre los inmigrantes que no pueden acceder a la tarjeta sanitaria. De ese dinero que es mío, el banco, ¿qué va a hacer? Las respuestas a estas preguntas se llama Banca Ética. Una realidad alternativa y una realidad necesaria para subsistir a todo esto que se nos viene encima. Ciertamente estamos en unos tiempos muy difíciles para la gran mayoría de la sociedad y para la clase de trabajadora. Carlos, en el estado actual de crisis y del momento delicado de economía que pasa a España, ¿cómo ve la implicación de las asociaciones aquí en Mallorca? Bueno, la realidad del asociacionismo aquí en Mallorca o del tejido social a través de las asociaciones está en mínimos, o sea, la participación de la gente, la implicación de la gente en las diversas áreas es muy escasa. O sea, con una realidad de casi 100.000 personas en el paro, en Baleares o lo que sea, no se ve una respuesta social articulada frente a esa problemática. Entonces, entendemos que el asocianismo está muy quieto actualmente, que debería revertirse esa situación. También existe, lamentablemente, ese programa de subvenciones, que a veces ata un poco sobre todo la boca de lo que tienen que decir ciertas organizaciones sociales. Bueno, nosotros animamos a la gente a que se implique en los problemas que tienen, tanto en los del colegio, como en la asociación de vecinos, como en los sindicatos, digo, que se tiene que implicar y mojar. No puede ser que haya de repente un 20% de porcentaje de población inmigrada y que ésta permanezca de espectador frente a los problemas que los acosan día a día. ¡Escurré! Claro, porque si no lo hacemos juntos no lo hacemos nada, como todo, tíos, como la vida, ¿no? Como la mierda de realidad que estamos viviendo.